Culiatán, Sinaloa, la edición 14 de los Premios Literarios, en las categorías Poesía y Cuento, que concede la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, hace, ya tiene ganadores, dos sinaloenses, el mocoritense Alan Bojorquez Mendoza y el culiacanense José Manuel Frías Arroyo. Esto se dio a conocer en rueda de prensa encabezada por Olga Peña Inzunza, presidenta de dicha fundación, quien resaltó que hacía dos años que los premios no recaían en autores sinaloenses. Alan Bojorquez Mendoza ganó con el poema Este es un poema en proceso, el cual envió con el seudónimo de Rilke. Foto, el debate, Bojorquez Mendoza ganó con el poema Este es un poema en proceso, el cual envió con el seudónimo de Rilke. El mocoritense en enero ganó el primer lugar en el concurso internacional de poesía Castillo de Duino 2018 con su poema Cita con la muerte, donde el mocoritense refleja la triste muerte dentro del terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Bojorquez se formó como licenciado en comunicación, ha trabajado en los medios de comunicación, incluido el debate, actualmente radica en la Ciudad de México. José Manuel Frías Sarmiento ganó con el cuento El pescador y la sirena, un texto con elementos fantásticos. Foto, el debate, por su parte, Frías Sarmiento ganó con el cuento El pescador y la sirena, un texto con elementos fantásticos. El ganador es maestro en ciencias de la educación y profesor e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Desempeña también labores editoriales de dicha institución, a lo que se suma que coordina un taller de escritura libre y creativa ahí mismo. Ambos escritores se hicieron acreedores a 50.000 pesos, así como la publicación de la obra que les será entregada el día de la premiación, cuya fecha es el próximo 22 de mayo. Estos premios tienen el apoyo del ISIC, la UAS, Cobaes y los ayuntamientos de Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura. En esta nota, Culiacán Premios Enrique Peña Gutiérrez Alan Bojorquez Mendoza José Manuel Frías Sarmiento Poesía Cuento. ¡Suscríbete al canal!